Si es el ritmo, si es el amor, y eso es, vamos al amor, el vivo, vivo, vivo Báilalo, es, dos, solo, es y dos Báilalo Y ese es su grupo, su grupo Amar jamón, su lugar a ti, amar jamón, su lugar a ti Tu amor, bajar, bajar, si es el amor Los baila, los baila, y eso Los baila los éxitos, y eso son los éxitos Le baje las manos arriba, y las palmas arriba, y eso Las palmas arriba, y eso Con las manos arriba, y eso Eres bonita, eres hermosa Nadie lo trae, de tu hermosura Vuelas con los hombres, queriendo alza De que eres una reina, por ser bonita De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura De que sirve tu belleza, si por resto no vale nada De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura De que sirve tu belleza, si por resto no vale nada Y los baila los baila, los baila, y eso Los baila a ti, hasta, y eso La gente más alegre, y eso Lo dice ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Muy bien! Y lo que diga La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre De que eres de Santa Cruz ¡Muy bien! ¡Bagas, brazos, 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 brazos ¡Loga Ruiz! Eres bonita, eres hermosa Nadie lo trae, de tu hermosura Juegas con los hombres, queriendo hacer, de que eres una reina, por ser bonita De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura, de que sirve tu belleza, si por otro no vale nada De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura, de que sirve tu belleza, si por otro no vale nada ¡Oye corazón! ¡Oye mi amor! ¡Oye! ¡De que sirve tu hermosura, si por otro no vale nada! ¡Basura! ¡Oye! ¡Basura! ¡Y la gente más se ve! ¡Díselo! De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura, de que sirve tu belleza, si por otro no vale nada De que sirve tu hermosura, para mi eres una basura, de que sirve tu belleza, si por otro no vale nada ¡Belleza! ¡Llega todos los hombres! ¡Solo éxitos! ¡Los lindos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡iatez! ¡Arriba! ¡Hite! ¡Arriba! ¡ equivalent! ¡Hite! ¡Todo elés! ¡Ajate! 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 ¡Bes! ¡Fal-Mazarría! ¡Eso! ¡Fal-Mazarría! ¡Eso! ¡Fal-Mazarría! ¡Eso! ¡Los patわ-Mazarría! ¡Eso! Y ya estamos aquí Alza la mano, la mano se arriba 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 Oye, ¿dónde está la pareja? Es la pareja más aler de la tarde, ¿ahí? Ahí está, ¿cuándo? ¿Dónde está la pareja más enamorada de la tarde?